que tienes un guanete y no sabes qué hacer pues yo vengo a enseñarte 11 ejercicios por cierto soy físico soy tony por si no me conoce 11 ejercicios para pues mejorar o modular los síntomas que tengas lo primero que iba a decir antes de ir con los ejercicios que por cierto bueno te voy a saltar esta parte pero es importante que la sepas es que bueno primero tienes un montón de información sobre la lesión en el perfil en vídeos anteriores como este de aquí arriba y aparte de ello que esta lesión pues aunque alguien te diga que mágicamente te la va a corregir no se puede corregir es una enfermedad degenerativa que con el paso de mucho tiempo se ha ido pues posicionando el dedo en su posición por ciento hay mucha gente a la cual no le duele esta lesión aunque tenga un dedo hiper deformado y eso es lo que hay que aspirar es decir no hay que aspirar a que tu dedo vuelva a su posición sino hay que aspirar a que a ti al paciente ya no le duela ni le moleste ni le limite ese juanete y es para eso la mejor opción es el ejercicio porque porque vas a aplicar movilidad al tejido y eso siempre síndrome síndrome no pero eso siempre es sinónimo de puedes conseguir mejores resultados a nivel analgésico es decir a nivel de la mejora del dolor mediante el estímulo del movimiento aparte de ello vas a conseguir fuerza que una variable es súper importante en este tipo de lesión ya que tu musculatura se encuentra muy mermada primera por el cambio de posición que hay en tu dedo y segundo por el desuso y el miedo al movimiento que se ha instaurado tras la lesión por lo tanto mediante la mejora y la recuperación de la capacidad de la fuerza también es un gran 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 instrumento para mejorar tus síntomas y modularlo a nivel de molestia dolor y limitación articular y de movimiento por lo tanto vamos con los 11 ejercicios que te tengo preparados mira el primero es solamente con una toalla es un ejercicio muy básico todos que puedes utilizar en casa o donde sea con tus manos con un palo de fregona o con una toalla de aplicar por qué es este ejercicio este ejercicio se hace como estímulo hacia la planta del pie en la planta del pie existen cuatro planos musculares los cuales están rellenos 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 de masa muscular lo cual es importante darle estímulo como como te digo son los vientres musculares de muchos músculos que van a insertarse que van a terminar de muchos tendones que van a terminar en el dedo gordo en en sí es decir en el alus en el primer radio en el primer dedo del pie en el cual tienen la lesión por lo tanto compartiendo de esa base con este ejercicio lo que vamos a conseguir es una buena estimulación del tejido una buena estimulación de toda esa musculatura con que simplemente con una toalla y tú haciendo un arrastre con los pies continuados desde tenerla totalmente llana hasta pues conseguir aplanar la decir llevártela hacia ti y conseguir recoger la entera el segundo ejercicio que te vengo a mostrar pues es bastante también como te digo fácil en este caso vas a necesitar un poco de concentración no vemos mucho que estos ejercicios que parezcan fáciles parecen fáciles una persona sana que no tiene a ninguna ninguna lesión a nivel de este sitio no pero la realidad que no son fáciles porque tú piensas que tienes un dedo con mucha deformación este dedo ha tenido un parecido así como una retroalimentación mecánica es decir como como un trastorno del movimiento en el cual ya ni se reconoce no se reconoce como un patrón de movimiento normal sino que tiene un nuevo patrón de movimiento el cual adquirido por la nueva formación que tiene su pie la nueva forma característica del guanete que todos conocemos a esa desviación lateral del dedo el primer dedo por lo tanto lo único que vas a hacer aquí es una separación del pie intentando mantener siempre tu dedo tu primer dedo colocado y abriendo los otros como tercer ejercicio vamos a verlo tenemos pues otra vez una estimulación de la planta del pie en este caso ya ni ni de la planta del pie solo sino también del tendón del tendón de aquiles que para que no lo sepa es tendón de inserción de grandes músculos como son buenos grandes entre comillas pues no son más grandes que son los gastronemios también los conocerás y lo conocerás realmente como gemelos y el sobre por debajo es decir tiene bastante volumen muscular y un tendón muy importante en este tipo de proceso de rehabilitación ya que es el encargado de la elevación del talón por lo tanto lo que vas a consistir ejercicio es en tú de manera muy concienzuda concentrada y controlando el movimiento elevar el talón y pues nuevo puede echarlo hacia abajo tenemos aquí otros muy interesantes y es que se basan en en este caso tú de forma activa con tus dedos vas a conseguir tener una garra y resistir este movimiento como estás viendo justamente en la imagen es decir tú tiras para un lado y la garra tira para el otro de forma que puedas estimular de nuevo toda la planta del pie fácil plantar y tricesural para mejorar esa coordinación y esa fuerza dentro de la musculatura que al final se inserta en los primeros dedos y en todos los dedos en sí aquí tenemos otro muy interesante el cual vamos a hacer una resistencia tu dedo hace una resistencia a la tensión que se está originando con la goma como está viendo también muy sencillo sólo necesitas una goma elástica y en caso de una goma elástica puedes hacerlo con otro tipo de complemento como una tela un tejido etcétera etcétera aquí tenemos otro ejercicio en el cual en este caso pues vas a meter los dedos de tus pies entre tus dedos de tus manos y luego que vas a hacer es una prensión es decir un como pareció así un apretar no es decir meter los dedos ante tus manos y ahí apretar fuerte entre ellos para mejorar también esa capacidad que se conoce como aducción en otras palabras se podría decir como aproximación entre los dedos para mejorar la fuerza en este sentido con siguiente ejercicio uno más destinado a la movilidad a la liberación a nivel de movimiento a mejorar con tu estímulo un ejercicio muy agradecido por el paciente siempre que te puede llevar a casa y hacerlo sin problemas de nuevo los dedos entre tus manos pero esta vez lo que vas a conseguir es una movilización total en un eje en un movimiento que se llama decir conducción es decir en todo el plano movimiento hace un círculo y van movilizando los dedos de tus manos entre los dedos de tus pies de forma libre sin hacer ningún tipo de presión sigamos con el siguiente ejercicio pues tenemos otra vez de una elevación del talón pero esta vez está muy curiosa ya que vamos a intentar alinear el pie de una forma que sea más efectiva y más hacia lo que realmente en un momento fue tu pie no que es un pie pues recto sin tener esa deformación del primer dedo para ello que vamos a hacer utilizar o una cuerda o cualquier tipo de liga o cualquier tipo de goma elástica que te pueda separar levianamente el dedo del pie y dejarlo justo en esta forma en el siguiente ejercicio vas a intentar aislar otro de hacia el patro hacia mejorar no el patrón motor es decir la la coordinación y la conexión que hay entre lo que tú quieres hacer lo que estás haciendo no es esa coordinación tan importante que es el control motor de tu cuerpo que es el saber que tú si quieres mover el dedo gordo lo estás moviendo pues eso lo que vamos a hacer no vas a el primer dedo lo vas a mover hacia arriba y para abajo intentando pues aislarlo de los demás dedos que se quedan obviamente pues abajo en reposo entre comillas en este ejercicio que vamos a hacer pues con una goma elástica vamos a ofrecer una resistencia al dedo gordo que lo que quiere es flexionarse es decir hacer el movimiento de garra como estás viendo en la imagen y por último el último que te voy a enseñar es este en el cual pues simplemente hay libertad de movimiento y pues vas a hacer como un patrón coordinativo de nuevo que es primero levantó el dedo gordo y después hago la movilización en garra de el pie completamente como puedes observar y estos son los 11 ejercicios realmente hay más que estos incluso hay ciertos ejercicios con una pica con un palo de fregona que tengo subidos a mi perfil los cuales pues son también muy interesantes déjame si quieres pues en comentarios si quieres que veamos estos ejercicios y bueno poco más que decirte como te digo realmente son ejercicios hacia la movilidad y la mejora de la capacidad de fuerza que a su vez puede conllevar a la mejora del dolor el único la única forma de que tu pie restaure su propio su propia normalidad no de a nivel biomecánico es mediante una operación pero como te digo la importancia reside en que no te moleste y no te limites no en el aspecto estético porque por eso no se opera se opera porque ya llega un momento que tiene una incapacidad completa del pie por tanto mediante ejercicio mediante una buena terapia sí que a lo mejor pueden modular esos síntomas y quedarte con una con un pie pues mira doblado no con un pie desviado hacia el juanete pero por lo menos sí que no tienes ese problema que es lo importante de que te duela ni que tenga ningún tipo de problema a nivel de tu actividad diaria o física o cualquier tipo por tanto aquí me despido espero que te haya gustado mucho el vídeo si es así pues coméntame y por cierto coméntame cuál quieres que veamos como lesión la semana que viene que eso es importante y nos vemos en el siguiente